En el video de hoy, te muestra dos formas para solucionar olvide código de iPhone sin iTunes o con iTunes. Método 1. Como quitar iPhone sin iTunes, conecta iPhone al ordenador en primera. Abre 4Yuki, iniciar la aplicación. Entra iPhone en modo recuperación según las indicaciones. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. Abre 5Yuki. Salve, caña y suelta rápidamente el botón para bajar el botón para bajar el botón. Abre 5Yuki. Abre 6Kuki. Abre 6Kuki. Abre 5Yuki. Abre 5Yuki. Después de desbloquear, activa iPhone, selecciona idioma y región, conecta Wi-Fi, etc. Método 2. ¿Cómo desbloquear iPhone con iTunes? Este forma es muy útil y es gratis. Entra a iPhone en modo recuperación. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. Abre iTunes, haz clic en Restaurar. Acepta todos los términos y condiciones, pero cuidado, este paso va a eliminar todos los datos. Y cuesta más tiempo, pero creo que esto vale la pena, significa que es gratis. Después de restauración, iPhone se reinicio, activa iPhone, elige idioma y región, conecta Wi-Fi, etc. Esto es la tutorial hoy. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!